El taller de emprendimiento y sostenibilidad para medios de comunicación nos ha servido mucho en cuanto a que hemos sabido cómo orientar nuestro medio, a qué público directo esperemos llegar y qué tanto alcance podemos llegar a generar. Bueno, pues muy agradecidos por el taller que hoy realiza la ACP en conjunto con la Universidad de La Sabana, pues nos ayuda muchísimo para adquirir nuevos conocimientos en nuestras empresas, en nuestros medios de comunicación, en especial ahí en el municipio de Puerto Gaitán. Esos espacios que está adelantando la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas junto con la Universidad de La Sabana son bien importantes para los medios nacionales porque nos permiten ver otros modelos de negocios. Quiero agradecer antemano a la industria de petróleo y gas por tenernos en cuenta en este tipo de talleres. Doctor Francisco Llorea y a Asociación de Petróleo y Gas de Colombia por este taller de emprendimiento para los medios de comunicación, especialmente para los medios llaneros. Esperamos fortalecer y ampliar nuestros conocimientos y hacerlo mucho más eficientes para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo en todos los sectores. Hoy nos encontramos aquí en el Hotel del Llano recibiendo una capacitación interesante por parte de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, también con la Universidad de La Sabana, porque de esa manera podemos fortalecer nuestra carrera, podemos convertir nuestros medios de comunicación, convertirlos en un modelo de negocio y pues bueno, agradecida con esta nueva experiencia por tener en cuenta siempre al gremio de periodistas. Muchísimas gracias. Gracias.